bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a ver una serie de consejos si vas a comprar un telefono y aun no estas decidido y quieres saber si realmente lo que vas a comprar es la opcion mas interesante que mas se ajusta a lo que quieres para ello vamos a descargar una aplicacion que se llama gsm arena esta aplicacion esta en ingles pero si no entiendes bien el idioma puedes acceder a la pagina web desde el navegador chrome se traduce facilmente pero yo personalmente prefiero la aplicacion esta aplicacion te muestra al detalle todas las especificaciones por ejemplo este redmi 10 pro 5g te dice las bandas en las que funcionan las redes 3g 4g 5g de forma que no vas a tener problemas de cobertura cuando te llegue el telefono si no sabes en que bandas trabaja tu operadora de telefonia tendras que consultar en google pero si quieres saber la frecuencia a la que trabaja las antenas cerca de tu domicilio o de tu trabajo o donde estes puedes saberlo con una aplicacion que se llama network cell aqui vemos que estoy conectado a la banda 3 en 4g con una tarjeta simio que funciona con la cobertura orange ademas te muestra en un mapa las antenas que tenemos mas cerca de tu ubicacion volviendo a gsm arena podemos comparar dos telefonos por ejemplo el redmi note 8 y note 8 pro que si vamos directamente al apartado de memoria nos marca el tipo de memoria de almacenamiento emmc que es un standard ya casi obsoleto solo para telefonos de gama baja y en cambio el note 8 pro tiene ufs en version 2.1 que es una tecnologia mas moderna y basicamente si elegimos el standard ufs vamos a tener una velocidad de lectura y escritura mucho mayor que si elegimos emmc asi que es altamente recomendable elegir almacenamiento ufs tambien podemos observar facilmente algunas curiosidades como por ejemplo el samsung s10e que es mas caro tiene una bateria con menos capacidad eso si con carga inalambrica y luego en el test de antutu tambien el modelo mas caro tiene una puntuacion inferior incluso gfx benchmark da una tasa de 40 frames por segundo frente a los 56 del modelo mas barato en este caso el modelo mas caro el s10e monta un procesador exynos 9820 frente al qualcomm 855 del s10 litec que segun los tests tiene un rendimiento superior los precios aparecen en dolares y podemos hacer la conversion desde aqui a la moneda de tu pais y mas abajo tenemos algunas tiendas que por regla general siempre la tienda mas barata sera aliexpress otra funcion es la llamada phone finder buscador de telefono en el que nos va a buscar un telefono a nuestra medida aqui pongo que como maximo sea de 2019 de antiguedad la marca la dejo en blanco para que busque cualquier marca y el precio maximo 250 euros 290 dolares y aqui ponemos todo lo que buscamos en nuestro telefono perfecto para nosotros y aqui elegimos el sistema operativo podemos elegir que tenga radio fm infrarrojos podemos elegir casi de todo pero yo lo voy a dejar en blanco para no enrollarme mucho porque son muchos los parametros que podemos elegir asi que pongo que tenga una bateria de al menos 4500 miliamperios porque supongamos que lo demas me da igual y que cueste como maximo 250 euros 290 dolares y aqui aparecen 70 modelos de distintas marcas por poner un ejemplo de entre los 70 modelos esta este samsung a31 que tiene una bateria de 5000 miliamperios con carga rapida 15 vatios por 219 dolares no quiero decir con esto que sea un telefono superpotente porque no lo es sino que simplemente cumple las expectativas de lo que he buscado bueno chicos espero os haya servido este breve consejo nos vemos en un proximo video